¡Hola, Géminis! Hoy es sábado 28 de diciembre de 2019 y antes que nada decirte que a lo largo del día de hoy, a lo largo del mediodía hora europea, subiremos el vídeo con las instrucciones del ritual de año nuevo para que estés atento o atenta en las próximas horas porque ahí estará dentro del canal. Yo, de todas formas, ya en días posteriores te dejaré los enlaces por todos los sitios. Estás a punto de tener un encuentro romántico acentuado por la onda romántica que está rodeándote en esta etapa de hoy. Sin embargo, debido a la posición tensa de Venus, Neptuno y Plutón, las horas de la mañana pueden traer algún desconcierto e inclusive un proyecto o una cita que no se cumple al 100% como a ti te gustaría. No te inquietes, estas cosas suceden y no significan el final del mundo. Al contrario, te darán más tiempo para pensar con detenimiento el rumbo que deben tomar tus propias acciones. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la posición de Neptuno y Venus, como te comentaba, genera cierta discrepancia hoy para ti. Es vital que no empieces a tomar medicamentos por tu cuenta o a trazarte tu mismo planes que no correspondan con tus necesidades fisiológicas. Consulta siempre con tu médico u otro profesional de la salud ante cualquier duda y no hagas caso a lo que digan los demás. Y no olvides que lo que le haya funcionado a una persona no significa que le vaya a funcionar a todos los demás. Para el tema laboral, estás en una posición muy interesante porque es un tiempo de grandes lecciones y es mucho lo que estás aprendiendo de la vida. Te encontrarás con algunos compañeros de trabajo algo malcriados, tómalo todo como una experiencia y no permitas que su mala vibración te impida realizar satisfactoriamente tu trabajo. Para el tema económico, buenas noticias para ti, Géminis. La prosperidad está alrededor tuyo. Sigue tus sueños, impulsos y corazonadas y verás cómo consigues ganar más dinero en poco tiempo de lo que te imaginas, sobre todo si ya eres empresario o empresaria. Tu mente está hirviendo y funcionando a gran rapidez, ayudándote a descubrir oportunidades de desarrollo a tu alrededor, económicas y de inversión. En cuanto al tema del amor, cuida tu lengua, pues debido a la posición de Mercurio por la posición actual, la tienes demasiado suelta y podrías complicarte diciendo cosas que no te convienen en absoluto. Algo ajeno a la naturaleza comedida, prudente y diplomática de tu signo hace que deba ser precisamente eso, esa visión presente. El amor y la amistad requieren de tacto y si no haces bien las cosas, podrías tener problemas amorosos. Felizmente, en cuanto a tacto social se trata, tú eres un ejemplo, ya sabes que eres uno de los signos más diplomáticos y bien equilibrados de todo el zodíaco. Por algo tienes la dualidad, claro. Si estás soltero o soltera, no te adelantes a prometer lo que luego te costaría muchísimo trabajo cumplir, sobre todo si estás conociendo a alguien nuevo o nueva, alguna persona nueva. En cuanto al ámbito energético, tu energía es muy intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu experiencia e intuición unidas a tu propia personalidad, que te ayudan a encontrar respuestas satisfactorias en todo momento. En negativo, cuidado con dejar para mañana una gestión que se debe hacer ahora y también evitar rehuir una responsabilidad delegándola en quien no es confiable o en quien tú ya de entrada sabes que no es perfeccionista y que puede hacerlo bastante mal. Así que utiliza pues también ese sentido común que te caracteriza. Para el tema de los estudiantes, hoy tienes un día bastante bueno para la memorización, para el cálculo y sobre todo para tener esa capacidad de gestión, esa capacidad de análisis mental. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes fuerza, estabilidad y actitud poderosa. Te sientes genial con personas de este signo. En segundo lugar, con personas de tu mismo signo tienes un día creativo, feliz, estable, dichoso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes calma, prudencia y sensatez. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Géminis.